Buenas, ¿dónde estamos? Estamos en Tres Cruces, a punto de realizar un viaje, un trayecto, una travesía, o como quieran llamarlo, desde Tres Cruces hasta el puerto de Buenos Aires. Y en esta oportunidad la vamos a hacer por micro, que es de Tres Cruces a Colonia, y desde Colonia en barco hasta Buenos Aires. Dura aproximadamente, según mis cálculos, cuatro horas. Tres Cruces es como si fuera Retiro en Buenos Aires, ¿no? Es un lugar donde se concentran todos los micros, en realidad. Todas las personas que llegan o se van, pero fundamentalmente en colectivo, en bus. Es como si fuese un shopping, ¿no? Bueno, acá estamos en la parte de abajo. Vamos a dar vuelta a esto. Bueno, acá es la terminal, el puesto, el local de Bukebus, o CICAT, donde podés comprar el pasaje. Primero acá, tenés que comprarlo, hacer el check-in, y después allá, a lo lejos, por ahí, se ve un pequeño laboratorio, ponele, laboratorio, para hacer el test. Entonces, compras el pasaje acá, haces el check-in también acá, y después podés hacer el test acá del coronavirus en el mismo lugar. Sale 50 dólares hacer el test. Y, bueno, lo que es el pasaje, lo que es el tramo, de acuerdo al día, a la hora, el dónde lo sacás, el cómo lo sacás. Puedes sacarlo en diferentes maneras, ¿no? Lo podés sacar personalmente acá, podés sacarlo en la web, y podés sacarlo telefónicamente. Lo importantísimo es esto, ¿no? El tema de la declaración jurada, bueno, el test, y el tema de la vacuna, y todas las cosas que tenés que tener para viajar. Bueno, y por último, acá, no por último, bueno, tenés que tomar el micro, acá, en la plataforma número 38. Vamos a hacer micro, recuerden, Montevideo, Colonia. Estamos en el bus, ya listos para salir. Nos llegamos a Colonia, hermosa Colonia. Miren el atardecer espectacular. Belleza, no total. Miren lo que es esto. Bueno, ahí parece que es bien el barco que nos lleva. Pero más allá de eso, es una belleza. Impresionante. Bueno, ahora, hay que hacer unos trámites, tomar el barco, y pronto en Buenos Aires. Bueno, vamos a sacar esto. Hoy tenemos una hora en el barco. Y llegamos a Buenos Aires. Estamos en el barco. Este barco se llama, este buque se llama Atlantic 3. Estamos acá en Buenos Aires. Ahora estamos por hacer migraciones. Le tiramos las valijas y, listo, se terminó el viaje. Nunca el Pepe. Nadie me esperaba, y los fans. ¿Y la cita del fans? Bueno, no me esperaba. Bueno, no me esperaba en el equipo del fans club. Se habían confundido. Bueno, llegamos a Buenos Aires. Que es acá el Pepe. Hola Pepe. Hola, ¿cómo estás? Y acá nos estamos yendo a comer una pizza. Con cerveza que el Pepe me va a invitar. Qué terrorífico. Bueno, no. Te pago yo. Porque acá que tienes plata soy yo. Este era el fan que me estaba esperando. El único. El único fan. Aparte yo, el fan va a buscar al celebrity. Ay, sí. No el celebrity va a buscar al fan. Bueno, pero, ¿qué me pasó? Yo. No, por ver.